Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y te informo, Twitter cumplió este domingo 15 años de su creación de la mano de Jack Dorsey, Noah Glatz, Bees Stone y Evan Williams. Un 21 de marzo de 2006 nació la red social que permitía enviar mensajes a un feed común de un máximo de 140 caracteres y es hoy en día una de las redes consolidadas como medio por excelencia para el periodismo a nivel mundial. En España es la quinta red social más utilizada con 7 millones de cuentas activas, algo más de la mitad de los usuarios de internet. Los hombres son los usuarios mayoritarios de Twitter, tanto en España como en el resto del mundo. En el país suponen el 63% frente al 37% de mujeres, mientras que en el mundo la diferencia se acrecienta con un 68% de hombres. Las cuentas con más seguidores en todo el mundo son la de Barack Obama con 130 millones de seguidores, Justin Bieber con 114 millones y Katy Perry con 109 millones. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!